bienvenidos al curso de matemáticas 3 para dar inicio a esta serie de programas veremos los siguientes temas ubicación de puntos en el plano cartesiano distancia entre dos puntos perímetro y área de polígonos en el plano cartesiano no olvides tener a la mano cuaderno y lápiz para realizar anotaciones del tema comenzamos aprendizajes esperados usa los conceptos básicos de la geometría analítica promoviendo el pensamiento reflexivo y lógico como una nueva forma de interpretar su entorno espacial contribuyendo a la construcción de nuevos conocimientos que aplica en su vida cotidiana emplea el cálculo de perímetros y áreas en el plano cartesiano para resolver creativamente problemáticas de su contexto marcos llegó de turista a la capital del estado de hidalgo está ubicado en el centro de pachuca a un lado del reloj su amigo pedro le sugiere que visite los atlantes que son cuatro figuras pertenecientes a la cultura tolteca que se encuentran en la zona arqueológica de tula después de ahí podría ir a visitar el géiser para darse un buen chapuzón dado que es un balneario de aguas termales que está ubicado en tecozautla pueblo mágico y ya que están próximos los festejos del chantolo la celebración de los muertos más importante de la cuasteca hidalguense visítala también marcos que viaja en helicóptero quiere saber qué distancia recorrerá para poder cargar combustible por lo que traza un plano cartesiano en el mapa del estado de hidalgo en el que podrá ubicar las coordenadas rectangulares de cada municipio que visitará al trazar el recorrido partirá de pachuca e irá a tula de allende una vez que haya visitado los atlantes irá a tecozautla y por último visitará huejutla una vez que haya comido el rico mole regresará a pachuca marcos identifica las coordenadas rectangulares de pachuca en 10 coma menos 20 las de tula en menos 50 menos 20 en tecozautla identificó las coordenadas menos 80 40 y por último en huejutla 50 100 observa que al unir estas coordenadas rectangulares se forma un polígono y le interesa saber también qué área abarcará en esta visita puedes ayudar a marco a calcular el área y el perímetro de su visita para poder dar solución a la problemática planteada veremos la información del plano cartesiano el sistema cartesiano de coordenadas está formado por dos rectas numéricas cortadas perpendicularmente el punto de corte de estas rectas es el origen o también conocido como cero a partir de ahí se ubican los números ordenadamente en las cuatro direcciones arriba abajo derecha e izquierda a la recta horizontal se le llama eje x o de las abscisas y la recta vertical se llama eje y o de las ordenadas los lugares geométricos de un plano se asocian con una pareja de números llamados coordenadas x y esos componentes numéricos se pueden graficar en los ejes cartesianos o plano cartesiano en el primer componente representa las abscisas y se ubica en el eje de las x el segundo componente representa las ordenadas y se ubica en el eje de las y los ejes coordenados dividen en plano en cuatro regiones llamadas cuadrantes numeradas en sentido contrario a las manecillas de un reloj empezando en el cuadrante superior derecho en el que todos los puntos tienen las dos coordenadas positivas realicemos un ejemplo localiza los puntos a con coordenadas menos 1 coma 3 el punto b con coordenadas 0 coma 1 el punto c con coordenadas 2 coma menos 1 y el punto de con coordenadas menos 3 coma menos 2 los signos del punto a son negativo y positivo lo ubicaremos en el segundo cuadrante con el punto b el primer componente no tiene signo al tercero en cambio el segundo componente tiene signo positivo en este caso no está dentro de un cuadrante pero si de un eje que en este caso es el de las ordenadas positivas con el siguiente punto c son signos positivo y negativo se encontrará en el cuarto cuadrante por último el punto de son signos negativos se localiza en el cuarto cuadrante como observamos en el mapa tenemos cuatro ubicaciones que visitará marcos partiendo desde pachuca ubicado en las coordenadas a puntos 10 coma menos 20 visitará la sede de cultura tolteca de tula en las coordenadas b menos 50 coma menos 20 y continuará al géiser de tecosautla ubicada en el punto c con coordenadas menos 80 coma 40 y al final la ciudad de huejutla con coordenadas de menos 80 coma 40 regresando nuevamente a la ciudad de pachuca la ubicación de los cuatro lugares que visitará marcos de acuerdo a su recorrido están ubicados en los cuadrantes pachuca en el cuarto cuadrante tula en el cuadrante 3 tecosautla localizado en el segundo cuadrante y huejutla en el primer cuadrante marcos también desea conocer el área que abarcará su recorrido geográfico veamos los conceptos fórmula de erón la fórmula de erón se aplica para obtener el área de triángulos conociendo la longitud de sus lados matemáticamente se expresa a es igual a la raíz cuadrada de s por s menos a por s menos b por s menos c en donde s es el semiperímetro y se calcula con la siguiente fórmula s es igual a más b más c sobre 2 en donde a b y c son las longitudes de los lados del triángulo y s el semiperímetro como se puede observar en el triángulo abc las longitudes a b y c para dar solución a la situación planteada en un inicio aplicando la fórmula de erón comencemos a dividir la figura en triángulos como se observa se aprecian dos triángulos para continuar calcularemos la distancia que existe entre el punto a y el punto c aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos para este ejemplo se tiene distancia es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la diferencia de x 2 menos x 1 más el cuadrado de la diferencia de y 2 menos y 1 sustituyendo la fórmula con los puntos a con coordenadas 10, menos 20 el punto c con coordenadas menos 80, 40 en donde x 2 es igual a menos 80 x 1 igual a 10 y 2 igual a 40 y 1 es igual a menos 20 la distancia del punto c se expresa distancia de ac es igual a la raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado de menos 80 menos 10 más 40 menos menos 20 al cuadrado aplicando la ley de los signos y jerarquía de operaciones resolvemos lo que está dentro de los paréntesis y obtenemos lo siguiente la distancia de ac es igual a la raíz cuadrada de menos 90 al cuadrado más 40 más 20 al cuadrado elevamos al cuadrado menos 90 y sumamos 40 más 20 para obtener d ac es igual a la raíz cuadrada de 8100 más 3600 al cuadrado elevando al cuadrado 60 tenemos la distancia de ac es igual a la raíz cuadrada de 8100 más 3600 al sumar 8100 más 3600 nos dará la raíz de 11700 sacando la raíz cuadrada y redondeando entonces la distancia es igual a 108 kilómetros una vez obtenida la distancia del segmento ave podemos aplicar la fórmula de ron para determinar las áreas de los dos triángulos formados comenzando con el triángulo formado por los puntos c de a en donde las longitudes del lado a es igual a 143 kilómetros de igual a 108 kilómetros c igual a 126 kilómetros recordemos que estas son distancias sustituyendo valores en la fórmula del semiperímetro tenemos que el semiperímetro 1 va a ser igual a 143 más 108 más 126 entre 2 dando como resultado semiperímetro 1 igual a 189 kilómetros continuaremos con el cálculo del semiperímetro del segundo triángulo formado por los puntos a b c los valores de sus longitudes son a 60 b 108 c 67 kilómetros porque son distancias sustituyendo dichos valores en la fórmula tenemos semiperímetro 2 es igual a 60 más 108 más 67 entre 2 realizando operaciones tenemos como resultado semiperímetro 2 es igual a 118 kilómetros hasta este momento sólo hemos calculado el semiperímetro de ambos triángulos falta calcular el área para cada uno para el área 1 tenemos área 1 igual a la raíz cuadrada de semiperímetro 1 por semiperímetro 1 menos a por semiperímetro 1 menos b por semiperímetro 1 menos c utilizando la fórmula de erón para calcular el área del triángulo c de a tenemos que el semiperímetro 1 es igual a 189 la longitud a 143 la longitud b 108 y la longitud c de 126 entonces el área 1 será igual a la raíz de 189 por la diferencia de 189 menos 143 por la diferencia de 189 menos 108 por la diferencia de 189 menos 126 realizando operaciones indicadas y sin olvidarnos de la ley de los signos y jerarquía de operaciones tenemos que el área 1 será igual a la raíz cuadrada de 44 millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos redondeando el área 1 será igual a seis mil seiscientos sesenta y un kilómetros cuadrados procedemos a calcular el área para el triángulo abs sustituyendo la fórmula de erón el semiperímetro 2 es igual a 118 la longitud a 60 la longitud b 108 la longitud c 67 entonces el área 2 será igual a la raíz cuadrada de 118 por la diferencia de 118 menos 60 por la diferencia de 118 menos 108 por la diferencia de 118 menos 67 realizando las operaciones como ya se mencionó no olvides aplicar ley de los signos y jerarquía de operaciones para obtener resultados correctos ahora tendremos área 2 igual a la raíz cuadrada de tres millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos cuarenta dando como resultado que el área 2 va a ser igual a mil ochocientos sesenta y ocho kilómetros cuadrados para obtener el área total sumamos el área de ambos triángulos área total igual a área 1 más área 2 por lo tanto el área total será igual a seis mil seiscientos sesenta y un kilómetros cuadrados más mil ochocientos sesenta y ocho kilómetros cuadrados al sumar obtendremos que el área total será igual a ocho mil quinientos veintinueve kilómetros cuadrados como podemos apreciar en la imagen se muestran las áreas correspondientes al área 1 de seis mil seiscientos sesenta y un kilómetros cuadrados el área 2 de mil ochocientos sesenta y ocho kilómetros cuadrados y el total del área de ocho mil quinientos veintinueve kilómetros cuadrados otra forma de calcular el área es utilizando determinantes como veremos a continuación la fórmula del área de gauss también llamada fórmula de la lazada o algoritmo de la lazada es un algoritmo matemático usado para calcular el área de un polígono simple cuyos vértices están descritos como pares de coordenadas en el plano esta metodología es conocida como fórmula de la lazada debido al constante cruce de productos de los correspondientes coordenadas de cada par de vértices este cruce es similar al atar de una lazada también recibe el nombre de fórmula del área de gauss en honor a Carl Friedrich Gauss tiene múltiples aplicaciones en la geometría y en la ingeniería de montes entre otras áreas después de la breve introducción analizaremos el método de la lazada la estructura del método de la lazada consiste en un arreglo de renglones y columnas a este arreglo se le denomina determinante si analizas los renglones lo componen los pares de ordenadas que forman nuestra figura geométrica y las columnas la componen las abscisas que es el plano x y las ordenadas que es el plano y por favor no pierdas de vista que el último renglón volvimos a repetir la primer coordenada si observas estas columnas y renglones están contenidas entre dos líneas paralelas que significan valor absoluto la estructura en sí describe a la diferencia de dos sumas de productos las líneas azules describen cómo se multiplican los factores de los productos de la primera suma y las líneas rojas a la segunda suma por último la igualdad nos dice que el área es igual a sólo un medio del resultado de esa determinante al desarrollar las determinante como nos queda y se muestra en la imagen si observas la parte de la ecuación que suma te darás cuenta que en la determinante se especifican los productos con líneas azules y la parte que resta los productos se especifican con líneas rojas si la ecuación es un poco pesada al verse así pero si analizamos podemos verlo de otra manera la imagen nos indica cómo debemos acomodar nuestras coordenadas para obtener ambas sumas m y n de los productos de las determinante y la fórmula de área nos dice que debemos restar ambas sumas obtener su diferencia y después sacar el cociente al dividirla entre dos no dejes de prestar atención la división que nos da el valor del área está entre líneas paralelas que significan valor absoluto regresamos con Marcos Marcos tiene curiosidad de conocer el área del estado que abarca su recorrido para poder obtener el área es necesario identificar las coordenadas que indican el recorrido de Marcos recuerda enumerar tus coordenadas en sentido antihorario colocamos los datos de nuestras coordenadas en la estructura de la lazada recuerda registrar los datos en sentido antihorario en la estructura acomodamos los renglones con los valores de las coordenadas del viaje de Marcos en el primer renglón acomodamos la primera coordenada en el segundo renglón la segunda coordenada y así sucesivamente revisamos que en la primer columna se acomodó a las abscisas y en la segunda a las ordenadas observa que repetimos la primera coordenada sustituimos los valores de nuestra determinante de la estructura de suma vertical inicialmente vamos a sustituir sólo los valores de los factores de la primera suma y vamos a multiplicar recuerda que en la multiplicación se aplica la ley de los signos signos iguales dan como producto positivo y signos diferentes dan un producto negativo 10 por menos 20 es igual a menos 200 menos 50 por 40 es igual a menos 2000 y así sucesivamente una vez obtenidos los productos al realizar la suma recuerda que al realizar una adición o una sustracción los signos iguales se suman y se conserva el signo los signos diferentes se restan y se conserva el signo del término de mayor valor absoluto como todos son negativos sumamos y conservamos el signo negativo y ya tenemos el valor de la primera suma ahora vamos a sustituir sólo los valores de los factores de la segunda suma y vamos a multiplicar recuerda que en la multiplicación se aplica ley de los signos como ya vimos signos iguales dan como producto positivo y signos diferentes dan como producto negativo menos 50 por menos 20 es igual a 1000 menos 80 por menos 20 es igual a 1600 y así sucesivamente una vez obtenidos los productos procedemos a realizar la suma recuerda en la adición o en la sustracción los signos iguales se suman y se conserva el signo los signos diferentes se resta y se conserva el signo de mayor valor numérico como todos son positivos sumamos y conservamos el signo positivo ya tenemos el valor de la segunda suma sustituimos los valores obtenidos de la primera y segunda suma en la ecuación del área realizamos operaciones correspondientes según su jerarquía signos iguales se suman conservamos signos dividimos obtenemos un resultado negativo obtenemos el valor absoluto del área le agregamos unidades cuadradas porque estamos hablando de área y así obtenemos su resultado el recorrido de marcos abarcó un área de 8600 kilómetros cuadrados como te habrás dado cuenta existe una variación con el resultado anterior y es por el redondeo ubicados los puntos en el plano cartesiano calculemos la distancia que existe entre ellos para calcular la distancia entre dos puntos se utiliza la fórmula d es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado ahora con esta fórmula podemos ayudar a marcos para que puedas saber la distancia que va a recorrer desde pachuca a tula desde tula a tecosautla de tecosautla a huejutla y por último de huejutla a pachuca veamos cuál es la distancia de pachuca a tula primero identificamos las coordenadas de cada punto para pachuca las coordenadas son 10 con menos 20 y para tula las coordenadas son menos 50 con menos 20 ahora determinamos los valores que vamos a sustituir en la fórmula para pachuca serán x1 y y1 y para tula serán x2 y y2 con ello sustituimos en la fórmula x2 menos 50 menos x1 10 más y2 menos 20 menos y1 menos 20 como el valor de y1 es negativo este valor se coloca entre paréntesis por jerarquía de operaciones primero se realizan las operaciones que están dentro de los paréntesis en este caso para las x es menos 50 menos 10 nos da menos 60 para las y es menos 20 más 20 nos da 0 ya que por leyes de los signos menos por menos es más menos 60 se eleva al cuadrado y nos da 3600 mientras que el 0 al cuadrado es 0 se saca la raíz cuadrada de 3600 que es 60 y con ello se obtiene la distancia que estás buscando ahora cuál es la distancia de tula a tecosautla identificamos las coordenadas de cada punto para tula las coordenadas son menos 50 con menos 20 y para tecosautla son menos 80 con menos 40 determinamos los valores que vamos a sustituir en la fórmula para tula serán x1 y y1 y para tecosautla serán x2 y y2 se sustituyen en la fórmula x2 menos 80 menos x1 menos 50 más y2 menos 40 menos y1 20 como el valor de x1 es negativo este valor se coloca entre paréntesis por jerarquía de operaciones primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis para las x menos 80 más 50 y nos da menos 60 ya que las leyes de los signos menos por menos es más y para las y menos 40 menos 20 nos da 60 por jerarquía de operaciones primero se resuelven lo que está dentro del paréntesis para las x menos 80 más 50 y nos da menos 30 ya que por leyes de signos menos por menos es más y para las y menos 40 menos 20 nos da menos 60 el menos 30 se eleva al cuadrado y nos da 900 mientras que menos 60 al cuadrado es 3600 se suman ambos resultados lo cual es 4500 se saca la raíz cuadrada de esta cantidad dando como resultado 67 y con ello se obtiene la distancia que se está buscando ahora cuál es la distancia de tecosautla huejutla identificamos las coordenadas del punto tecosautla menos 80 con menos 40 y huejutla 50 con 100 determinamos los valores que vamos a sustituir en la fórmula para tecosautla serán x1 y 1 y para huejutla serán x2 y 2 con ello sustituimos en la fórmula x2 50 menos x1 menos 80 como el valor de x1 es negativo este valor se coloca entre paréntesis más y 2 100 menos y 1 40 se realizan las operaciones por jerarquía primero lo que está dentro del paréntesis para las x 50 más 80 ya que por ley de signos menos por menos es más y nos da 130 para las y 100 menos 40 nos da 60 130 al cuadrado nos da 16900 y 60 al cuadrado es 3600 se suman ambos resultados que es 20500 se saca la raíz cuadrada de 20500 la cual es 143 y con ello se obtiene la distancia que se está buscando por último cuál es la distancia de huejutla pachuca identificamos coordenadas para huejutla son 50 con 100 y para pachuca son 10 con menos 20 determinamos los valores para sustituir en la fórmula para huejutla será x1 y 1 para pachuca x2 y 2 con ello sustituimos en la fórmula x2 10 menos x1 50 más y 2 menos 20 menos y 1 100 se realizan las operaciones por jerarquía primero lo que está dentro del paréntesis para las x 10 menos 50 nos da menos 40 para las y es menos 20 menos 100 nos da 120 menos 40 al cuadrado nos da 1600 y menos 120 al cuadrado es 14400 se suman ambos resultados y esto es 16000 se saca la raíz cuadrada de 16000 la cual es 126 y con ello se obtiene esta distancia ahora ya tenemos todas las distancias que marcos recorrerá al visitar cada uno de los sitios del estado de hidalgo retomando las distancias de los puntos calculados anteriormente procedemos a determinar el perímetro del recorrido de marcos marcos quiere determinar la distancia total recorrida por lo que decidió calcular el perímetro de la misma para esto nos apoyamos de las distancias que ya calculamos anteriormente aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos de es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de x 2 menos x 1 al cuadrado más la diferencia de y 2 menos y 1 al cuadrado recordemos el recorrido de marcos primeramente salió de la ciudad de pachuca a la ciudad de tula para visitar la zona arqueológica después su amigo le recomendó que en tecosautla existía un géiser de aguas termales y decidió trasladarse en su helicóptero para conocerlo posteriormente marcos quiso conocer la gastronomía de nuestro estado y decidió ir a la ciudad de huejutla finalmente regresó a la ciudad de pachuca de donde partió ahora veamos cuál fue la distancia total recorrida distancia de pachuca tula 60 kilómetros distancia de tula tecosautla 67 kilómetros distancia de tecosautla huejutla 143 kilómetros distancia de huejutla pachuca 126 kilómetros recorrido total de marcos de es igual a 60 kilómetros más 67 kilómetros más 143 kilómetros más 126 kilómetros igual a 396 kilómetros como hemos observado la fórmula de distancia entre dos puntos es muy útil para determinar el perímetro de figuras geométricas en el plano cartesiano como podrás darte cuenta esto que acabamos de ver lo puedes aplicar al obtener el área de una puerta para determinar la longitud de una pirámide la superficie de un terreno identificar la altura a la que se encuentra un avión aplicando coordenadas geográficas latitud y altitud para el área y el perímetro de un plano arquitectónico y conocer el espacio de la casa que pretendes construir e incluso para determinar las distancias a las que se encuentran las capas de la tierra observa que tienen diversas aplicaciones te preguntarás quien introduce la geometría analítica para el estudio de objetos geométricos por medio del álgebra es gracias a René Descartes que podemos realizar todas estas mediciones hemos visto como los puntos y sus coordenadas nos sirven para el cálculo de distancias perímetros y áreas también como se aplican en la vida cotidiana esperamos que sigas aprendiendo con nosotros en los próximos días recuerda que puedes pausar el video cuantas veces sea necesario hasta pronto y 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